Pueblitos del sur de Texas Al pasar el río grande Los quisieron asaltar Y el recalcó su pistola Para poderse salvar Varios fueron los traidores Un tal Martín en el bullo Con un tiro con una pistola Rodando al agua al cañón Hortes cruzó la frontera Se fue para un abogado A ver su vieja querida Que traigo en el corazón Si quieren investigarlo Los agentes de la ley De todos he desconocido Y nacido en Monterrey Cuando pasen el río grande Siempre pasen con cuidado Cuídense de los parteros Si quieren del otro lado Y nacido en el corazón Gracias.